Don Manuel, puede comenzar. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados acá en la sala. Bienvenidos. Y muy buenas tardes también a quienes nos están viendo por Facebook. Tenemos el agrado de presentar los índices mensuales de actividad económica de correspondientes al mes de julio en curso. Estos están basados, como siempre comentamos, en la en los datos, digamos, de 14 millones de fichas de registros de afiliados a los sistemas de previsión del país. Es probablemente la base administrativa más grande que hay, o sea, con seguridad, la base administrativa más grande que hay en el país y se revisa mensualmente. Ahora, 14 millones de personas es la población de Chile mayor de 16 años. Y, por lo tanto, el, digamos, es prácticamente un censo mensual el que se revisa en estos registros y que entrega datos interesantísimos de partida de la estructura de la fuerza de trabajo de nuestro país. Digámoslo claramente de la, lo que antes se llamaba la clase trabajadora y es, en realidad, la abrumadora mayoría de la población del país de las cuales hay tres millones de personas en su mayoría mujeres, dos tercios que están jubiladas y hay once millones de trabajadoras y trabajadores activos identificados con RUT, nombre y apellido. Más o menos la mitad de ellos está digamos son mujeres un poco menos de la mitad pero prácticamente la mitad son mujeres y se trata de una población trabajadora y todos ellos todos ellos están registrados como trabajadores dependientes. Hay un pequeño porcentaje que se inscribe como trabajadores independientes menos de un cuatro por ciento y pero sin embargo los que cotizan mensualmente el noventa y ocho por ciento son como trabajadores dependientes. Ahora toda esta fuerza de trabajo es muy joven los activos tienen dos tercios de ellos tienen menos de cuarenta y seis años y no han cumplido cuarenta y seis y la mitad un poco menos de la mitad no ha cumplido treinta y seis años y tienen una educación bastante interesante con nivel educacional bastante interesante prácticamente todos tienen educación media completa y una buena parte tiene algún tipo de educación terciaria es decir estamos hablando de una fuerza de trabajo extraordinariamente importante y valiosa y esta fuerza de trabajo estos once millones de personas entra y sale constantemente de las ocupaciones asalariadas que existen en el país que son seis millones seis millones de ocupaciones asalariadas pero muy precarias entonces constantemente esta fuerza de trabajo enorme de once millones de personas está entrando y saliendo de esos seis millones de ocupación pero esto lleva a algunas confusiones porque cada mes sabemos que hay once millones de trabajadores afiliados al sistema previsional activo pero cotizan solo seis entonces hay gente que piensa que solo el sesenta por ciento de la fuerza de trabajo cotiza y eso no es así cotiza el cien por ciento lo que pasa es que no cotiza todos los meses porque como los empleos son muy precarios en promedio los que ocupan los empleos un mes tienen empleo y el otro no en promedio perdón dos tercios dos tercios de la fuerza de trabajo en promedio cotiza un mes y otro no y la mitad de la fuerza de trabajo cotiza un mes sí y dos meses no o sea es una fuerza de trabajo que entra y sale constantemente de esta fuerza de trabajo pero al cabo de tres años prácticamente todos han cotizado es decir prácticamente todos en algún momento han ocupado alguno de esos seis millones de puestos de trabajo ahora la fuerza de trabajo crece muy rápido muy 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 rápido y los los seis millones de estos crecen más rápido entonces la proporción de asalariado de ocupados sobre digamos la población mayor de dieciséis años que es la forma en que eso se mide internacionalmente va creciendo todo el tiempo hace veinticinco años esta proporción es decir la proporción de personas que cotizan en un mes determinado o digámoslo de otra manera la proporción de ocupaciones asalariadas sobre la población mayor de dieciséis años esa proporción hace veinticinco años era treinta por ciento hoy día es cuarenta y dos por ciento cuarenta y dos por ciento y en las economías desarrolladas esto llega a sesenta y dos por ciento o sea en la economía norteamericana por ejemplo la más alta proporción de ocupaciones asalariadas en la economía en un mes determinado es decir los cotizantes al sistema de seguridad social estadounidense medios así ellos lo llaman payroll o planilla de pago entonces esa proporción sobre la población estadounidense mayor de dieciséis años alcanzó a sesenta y dos por ciento en el año dos mil que es el inicio de la crisis secular actual desde ese momento ha bajado llegó a un mínimo el año pasado y ahora está repuntando a una velocidad muy fuerte y seguramente se va a recuperar ahí y va a pasar ese sesenta y dos por ciento economía norteamericana en el año mil novecientos cincuenta tenía cuarenta por ciento de ocupaciones asalariadas sobre la población norteamericana mayor de dieciséis años que es la proporción que hay hoy día en Chile es decir a medida que los países se desarrollan esta proporción va creciendo pero nunca llega al cien por ciento porque hemos en esta ocasión enfatizado este punto porque hemos leído algunos programas presidenciales y en esos programas presidenciales se en la parte correspondiente a pensiones se incurre en esta visión equivocada de lo que es la proporción de trabajadores asalariados sobre la población total porque se dice ahí que el sistema de AFP por ejemplo digamos da malas pensiones porque porque son muy precarios los empleos porque hay muchas lagunas bueno en todo el mundo hay lagunas porque piensen ustedes que si en Chile hay un cuarenta por ciento ¿no es cierto? de ocupaciones asalariadas respecto de la población total mayor de dieciséis años en Estados Unidos hay sesenta pero siempre que un cuarenta por ciento que no está digamos que no hay no tiene ocupación asalariada entonces lo que quiero decir es que esto no es una cosa única de Chile o naturalmente no es la causa de que las pensiones sean bajas porque en todas partes es así es decir siempre en el en la economía moderna capitalista ¿no es cierto? hay no es que haya empleo permanente sino que hay constantemente esta entrada y salida de trabajadores de un número determinado de ocupaciones asalariadas así funciona este asunto entonces el 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 tema es digamos este este es el primer punto que queríamos destacar entonces el 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 informe está hecho sobre la base de los registros de los del total de 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 personas de la de la población mayor de 16 años digámoslo así eh y eh y también el el registro que vemos nosotros es sobre todo de las ocupaciones que son medidas por el número de cotizaciones mensuales o sea en otras palabras el los afiliados al sistema AFP miden la población total digamos en las edades eh activas prácticamente todos tienen una una ficha AFP eh a partir de los 30 años por ejemplo hasta los 60 años eh la proporción de de la población que tiene una ficha de AFP es 98% también entonces eh está toda la población ahí registrada ahora y y sin embargo eh eso eso se mide por los afiliados al sistema AFP pero las los cotizantes al sistema AFP en realidad no miden las personas sino que lo que miden son las ocupaciones los empleos porque cuando entran a un empleo acelariado el empleador le cotiza y cuando no está trabajando no es que esté cesante necesariamente sino que usualmente la mayor parte está trabajando por su cuenta hay como un 20% ¿no es cierto? de la población que trabaja por su cuenta pero que tampoco trabaja siempre por su cuenta porque sabemos que todos cotizan en un momento determinado en esos empleos entonces el primer punto que nos interesaba destacar en esta ocasión es descartar esta idea de que las pensiones son bajas en Chile porque los sueldos son o sea porque los empleos son precarios y porque los sueldos son malos también influye eso pero con esos empleos precarios y con esos sueldos que no son tan bajos digamos como lo vamos a ver resulta que la recaudación de cotizaciones permitiría duplicar las pensiones actuales entonces no es un problema que se recaude poco dinero para poder digamos pagar buenas pensiones se recauda más que suficientemente dinero se está recaudando el doble de lo que se necesita para pagar buenas pensiones a todos los jubilados hoy día el doble entonces ¿por qué las pensiones de los jubilados esos son malos? no es porque falte dinero pues es porque se están llevando el dinero para otra cosa lo están desviando para otra cosa ¿y cuál es esa otra cosa? el famoso ahorro forzoso ahora el ahorro forzoso es un abuso el ahorro forzoso es un abuso porque significa exactamente lo siguiente desviar una parte de los salarios a financiar negocios de empresarios ¿y cómo funciona esto? porque cada mes se recauda vamos a ver las cifras exactas se recaudan aproximadamente mil millones de dólares en cotizaciones ¿cómo se calculan estas cotizaciones? se calculan a partir de los empleos que hay que son seis millones ¿no es cierto? todos los meses hay seis millones de empleos más o menos y eso va creciendo por cierto cuando las recesiones disminuyen ahora por ejemplo han disminuido un dos por ciento en el año dos mil veinte esos empleos ahora hay otro cinco por ciento que está acogido al programa de protección del empleo o sea hay como siete por ciento la pandemia afectó mucho pero el número de empleos disminuyó solo un dos por ciento ahora hay un cinco por ciento adicional que está acogido a programas de protección del empleo o sea en total bajo siete digamos afectó a un siete por ciento de las ocupaciones una cosa brutal pero sin embargo el número de ocupaciones se mantuvo relativamente estable para lo que fue la pandemia entonces el en ese número de ocupaciones hoy día son seis millones es el promedio de los últimos doce meses entonces esos seis millones ganan un salario y ¿qué salario ganan? el mes pasado es el último mes disponible digamos que es el mes de abril recién pasado ese mes si uno saca el promedio de los las remuneraciones de los últimos doce meses a abril ese promedio de remuneraciones de los últimos doce meses a abril llega a la cifra de ochocientos noventa mil pesos ese es el promedio o sea esos seis millones de ocupaciones pagaron en promedio ochocientos noventa mil pesos a pesar de que hay una proporción que no es menor un cinco por ciento que donde el pago lo efectuó el el estado con los programas de protección del empleo el fondo de sesantía en realidad bueno y pero igual el promedio el promedio de las remuneraciones de esos seis millones de ocupaciones fue de ochocientos noventa mil pesos y resulta que las AFP le descontaron el catorce por ciento de los salarios el catorce por ciento de los salarios el trece coma nueve por ciento de los salarios trece coma ochenta y ocho para ser preciso catorce por ciento de los salarios ¿y cuánto es eso? son alrededor de ciento veinte mil pesos ciento veinticuatro mil pesos creo eh por trabajador en promedio cada mes eso significa un millón y medio de pesos por año a cada trabajador le descontaron eso a las AFP ahora bueno y por lo tanto hicieron una recaudación de una masa de dinero gigantesca doce mil millones de dólares en el año ahora ¿qué hicieron con ese dinero las AFP? destinaron apenas un tercio a hacer su aporte al pago de pensiones y el aporte al pago de pensiones las AFP ¿cómo lo calculan? lo calculan de acuerdo al fondo digamos que tienen acumulado en el registro del fondo de pensiones los afiliados ¿cierto? lo calculan así pero no lo pagan del fondo las AFP no pagan digamos no sacan plata dinero del fondo para pagar pensiones no han sacado nunca dinero del fondo para pagar pensiones nunca en los 40 años que lleva funcionando el sistema no hay un solo mes que hayan sacado dinero del fondo para pagar pensiones todos esos meses han pagado el aporte que hacen a pensiones que lo calculan en base al registro que hay ahí en el fondo digamos anotado le pagan 160.000 pesos en promedio en el último mes a todos los trabajadores ahora la pensión promedio del último mes a los trabajadores fue más o menos de 240.000 pesos cerca de 250.000 pesos pero resulta que el pero el aporte de las AFP al pago de pensiones es decir el cálculo que hacen el que este cálculo es decir cuántos fondos tiene usted tantos fondos ya se divide por 200 eso es lo que es la pensión autofinanciada y esa pensión autofinanciada es 160.000 pesos en promedio ahora las pensiones son 250 ¿quién pone la diferencia? la pone el fisco todos los meses todos los meses les pone les entrega dinero a las AFP dinero fresco ese dinero va en dos formas una forma es digamos la forma de aporte previsional solidario y otra forma se llama bonos de reconocimiento que es un pago que un depósito que le hace en la cuenta el fisco al afiliado entrega el dinero a las AFP y lo pone en la cuenta del afiliado y que corresponde a las personas que se han cambiado desde el sistema entre las dos cosas sumando entregan esta diferencia para subir las pensiones promedio a 250.000 pesos entonces bueno y que hace con el resto de las que hace con el resto las AFP del dinero porque si solo pagan este aporte autofinanciado con un tercio de lo que recaudan el aporte autofinanciado de las pensiones fueron en el último 12 meses 4.000 millones de dólares pero recaudaron 12.000 entonces ¿qué hacen con los 8.000 restantes? bueno los 8.000 restantes de esos sacan aproximadamente un tercio o sea el total de las cotizaciones en realidad sacan más o menos un tercio de las cotizaciones el equivalente a un tercio de las cotizaciones en comisiones de ellos comisiones y primas netas del sistema es decir las comisiones y primas netas del sistema suman más que el aporte que han hecho las AFP al pago de pensiones y cada eso en la suma total desde 1981 hasta ahora y en el y ahora actualmente las comisiones y primas netas que pagan suman más o menos lo mismo que el aporte que hacen hoy día al pago de pensiones el sistema de AFP incluyendo las compañías de seguro y las AFP entonces el otro tercio por lo tanto se lo echaron al bolsillo por decirlo así los administradores las AFP y principalmente las compañías de seguro ahora pero bueno y el otro tercio lo 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 pasan el fondo de pensiones y qué significa pasarle al fondo de pensiones significa prestarse a otros empresarios que a veces son los mismos que también están metidos en el negocio de las AFP por ejemplo los que sacan más dinero de todos de este sistema son las compañías de seguro y las compañías de seguro que más dinero sacan son cuatro compañías de seguro que pertenecen a cuatro reconocidos grupos nacionales ese dinero después vamos a explicar cómo es el procedimiento cómo lo sacan pero la situación es que esos mismos cuatro grupos que digamos reciben dinero del sistema mismo porque son dueños de compañías de seguro que son las que se quedan con la mayor parte del dinero bueno esos mismos grupos reciben préstamos del fondo de pensiones a sus empresas para financiar adicionalmente los negocios entonces en buenas cuentas mes a mes los trabajadores aportan dinero el fisco aporta dinero para pagar pensión las AFP del dinero que recaudan sacan un tercio para hacer su aporte al pago de pensiones el sistema de AFP las AFP y las y las compañías de seguro bueno y el resto pasa a propiedad de ellos como comisiones y primas o como préstamo a otro grupo empresarial dos tercios de las cotizaciones el equivalente entonces y esto pasó todos los meses es decir todos los meses desde 1981 hasta ahora en junio de 1981 se creó este sistema todos los meses los trabajadores y el fisco han puesto más plata de la que sacaron en pensiones todos los meses y mucho más plata ya vamos a ver cuánto y bueno esa es la situación ahora esto tiene una excepción este flujo negativo por decirlo así de el fisco y de las y de los cotizantes de que todos los meses ponen más dinero al sistema de AFP del que retiran en forma de pensión esto tiene digamos una excepción y la excepción son los meses de desde agosto hasta el mes pasado en que hubo retiros del 10% la única vez que se ha retirado dinero del fondo de pensiones para algo que no sea financiar negocios de empresarios son los retiros del 10% el resto del tiempo todos los meses se les ha puesto plata los únicos meses que ha habido retiros de dinero es decir que se han beneficiado realmente los trabajadores con el dinero que ellos mismos han cotizado ahí han sido los meses en que hubo retiros del 10% ahora es significativo lo que han retirado es muy significativo es muy importante de partida lo que han retirado los trabajadores desde que se iniciaron los retiros del 10% suma 50.000 millones de dólares 50.533 no sé la última cifra que entregó la superintendencia y está disponible digamos en el informe IMASAI como todas las demás cifras que yo estoy diciendo están todas disponibles en el informe IMASAI bueno el 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 sí digamos esta cifra el retiro de los los tres retiros del 10% suman 50.000 millones de dólares 50.000 millones de dólares es un cuarto del fondo total completo eso es lo que se ha retirado el equivalente a un cuarto del fondo total completo bueno pero esto equivale este retiro supera el total de los aportes del sistema AFP al pago de pensiones desde 1981 hasta ahora que suma poco más de 30.000 millones de dólares en otras palabras los beneficios anteriores que el sistema entregó mes a mes como pagos de pensiones incluyendo las que pagan las AFP y las compañías de seguro durante 40 años sumó 30.000 millones de dólares y los retiros del 10% sumaron 50.000 en ambos casos quienes recibieron ese dinero lo recibieron los cotizantes afiliados jubilados pero ellos recibieron las pensiones recibieron los jubilados los 130.000 millones los 50.000 millones de retiros del 10% que los recibieron los cotizantes también los activos y los jubilados ahora incluso en este último pudieron retirar anticipadamente una parte del dinero que era lo que tenían registrado su nombre y que se habían apropiado las compañías de seguro mejor todavía pero lo que quiero decir es que la única vez que los trabajadores y trabajadoras chilenas han obtenido algo del sistema de AFP del fondo de pensiones AFP del dinero acumulado en el fondo de pensiones ha sido la única vez que han retirado dinero por decirlo así del acumulado en el fondo de pensiones han sido los retiros del 10% todo el resto del tiempo las pensiones se pagaron con una parte de las cotizaciones de ese mismo mes y el resto lo puso el fisco con impuestos generales financiados con impuestos generales o sea en otras palabras durante estos 40 años nos han dicho que tenemos un sistema de ahorro para pagar pensiones sin embargo durante estos 40 años todas las meses se han pagado las pensiones con impuestos corrientes impuestos generales como el IVA que permiten al fisco digamos subsidiar el pago de pensiones y pagar la otra mitad de las pensiones y pagar en realidad tres cuartos del gasto total nacional en pensiones lo paga el fisco tres cuartas partes porque paga digamos la mitad de las pensiones paga las del sistema antiguo las pensiones solidarias paga las pensiones militares pero además paga un tercio de las que pagan las AFP también lo paga el fisco bueno pero digamos pero además las que pagan las AFP las pagan con un tercio de las cotizaciones corrientes así las pagan entonces por lo tanto el pago de pensiones de todos estos años nunca ha recurrido al ahorro el ahorro a quien ha servido es decir el supuesto ahorro del excedente a quien ha servido al sistema de AFP mismo las compañías de seguro especialmente y a los empresarios que han recibido préstamos del fondo de pensiones pero a los trabajadores de ahí no había salido nunca un puesto ahora en esta ocasión si sacaron los trabajadores una cifra significativa gracias a que gracias al estallido social gracias a que se tomaron el fondo de pensiones mire esto yo después iba a hacer una observación en relación a este tema pero aquí en Chile los trabajadores se han levantado periódicamente cada 10 años y han entrado masivamente a la actividad política ha habido agitación social cada 10 años en promedio ahora me han pasado 20 pero esta hora es mucho más grande bueno y en cada una de estas ocasiones hay una forma de de lucha social que es una forma muy tradicional y muy efectiva y es que los trabajadores se toman cosas a veces se toman los estudiantes a veces se toman las las escuelas no es cierto la universidad para exigir algo se toman la universidad bueno los digamos las personas que no tienen casa por ejemplo toda la gente que vivía en conventillo en los años 50 los trabajadores del saliche que habían vuelto no sé todo el norte vivían en conventillo estaban hacinados se organizaron y organizaron tomas de terreno en toda la periferia de Santiago y la ciudad de Santiago se conformó básicamente a partir de esas tomas y bueno la el más grande de esto estallido no es cierto fue que merece el nombre de la revolución chilena en realidad fue el que se dio entre 1965 67 y 1973 ahí se tomaron los estudiantes de la Universidad Católica de Chile y todo el resto de las universidades pero ese 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 levantamiento fue el más importante porque despertaron los campesinos que todavía era una parte muy importante de la población y se tomaron nuevamente todos los puntos de Chile es decir la toma es una forma de lucha del pueblo de Chile bueno el sistema de FP sabemos que es una cosa que no da pensiones sabemos que es un abuso todo Chile lo sabe pero el sistema político nunca había reaccionado respecto a esto nunca jamás entonces ¿qué es lo que ocurrió ahora? que el pueblo se tomó el fondo de pensiones se tomó el fondo de pensiones y eso es un hecho político el fondo de pensiones se tomó un diputado de por allá por el norte con un partido pequeñito presentó un proyecto de ley para retirar el 10% un proyecto de reforma constitucional porque es un diputado muy hábil muy serio para presentar sus cosas bueno lo voy a mencionar porque ha sido muy importante el diputado Jaime Mule él fue el que diseñó el primer proyecto y también el que ha dado las pautas para los dos siguientes bueno el diputado Jaime Mule presentó esto esto fue acogido por la comisión de constitución de la cámara de diputados que la presidió la presidía también lo voy a mencionar el diputado Matías Walker porque hay que hay muchos que se han querido apropiar de esto ¿no es cierto? pero los que realmente hicieron posible esto las personas más importantes fueron en el parlamento me refiero el diputado Jaime Mule y el diputado Matías Walker bueno uno del partido regionalista verde el otro del partido demócrata cristiano resulta que este planteamiento el retiro del 10% tuvo tal apoyo ciudadano fue tan fuerte el caceroleo nacional que hubo para el primer retiro que le dice llanamente más de dos tercios de los parlamentarios de todos los partidos políticos votaron a favor de esto mire se opuso todo el establishment completo todos los economistas por ejemplo el banco central el presidente del banco central ha jugado un papel pero absolutamente perdónenme que lo diga de esta manera descarado saliéndose de sus atribuciones él es un funcionario público que tiene atribuciones muy claramente delimitadas él no puede intervenir en la definición de las políticas públicas no puede no está dentro de sus atribuciones bueno resulta que él ha sido uno de los principales digamos agitadores en contra de los retiros del 10% para qué decir el superintendente de pensiones para qué decir el el presidente de la comisión de de capitales de cómo se llama del mercado de capitales ellos digamos incluso este último cometió una una cosa que es una cosa inaceptable porque resulta que él dijo que iba a ser una expropiación esto en el caso de las compañías de seguro y después las compañías de seguro presentaron aquí y en el extranjero recursos contra el estado y aludiendo a las palabras que habían pronunciado este y un ministro y otro más que son funcionarios públicos entonces que tienen que defender el estado ese es su deber no estar defendiendo las empresas bueno pero lo que quiero decir es que todo el establishment se jugó en contra de este de esta cosa del retiro del 10% todo el establishment bueno pero sin embargo el 10% se aprobó no les hicieron caso no les hicieron caso y el 10% se aprobó y por qué se aprobó porque el pueblo se lo tomó si le dijeron al pueblo mire esto es suyo que se yo que esto en realidad es suyo en realidad lo estaban jugando ellos es sagrado dijo el presidente empresario esto no se puede tocar es sagrado así lo consideran bueno los trabajadores le dijeron lo que es sagrado son los salarios estos salarios nuestros ahí puestos así que devuélvan y se devuelve ahora hoy día hay tres proyectos presentados tres de parte uno de la UDI otro de renovación nacional que yo sepa y hay otro presentado por una serie de parlamentarios de oposición tres para retirar el 100% creo que ahora se presentó otro más no estoy seguro pero entiendo qué hace entonces la verdad de las cosas es que el fondo de pensiones el pueblo se lo tomó se lo tomó hizo una toma y eso liquidó este sistema este sistema está terminado ¿y por qué? porque este sistema teóricamente funciona en base a este fondo de pensiones el fondo de pensiones el pueblo se lo tomó bueno entonces esto hay que cambiarlo el sistema no puede continuar ahora volviendo a el análisis de cómo se constituye este abuso el abuso es el ahorro forzoso fíjese que las cifras nosotros las damos todos los meses están todas las cifras repito que aquí en que se basa todo lo que yo estoy diciendo están actualizadas mes a mes ahora están actualizadas hasta abril el año pasado de este año perdón y están en el IMA6 que ustedes lo pueden ver en www.sendachile.cl yo les podría mostrar todos los cuadros aquí me encanta mostrarlos pero es para aburrirlo así que prefiero dar las cifras gruesas y los que tienen interés pueden ir a ver las cifras precisas ahí bueno y aquí hay dos cifras que nosotros siempre mencionamos y que yo quiero destacar en esta ocasión muy particular una cifra es cuál es el resultado de este sistema desde 1981 hasta el mes de abril esa cifra ¿cuánto han puesto los trabajadores en cotizaciones? 200 mil millones de dólares eso es lo que han cotizado los trabajadores en la última cifra aquí está la cifra de este mes de este IMA6 206 mil millones de dólares 206 mil millones de dólares son lo que le descontaron a los salarios es el 14% de todos los salarios pagados desde 1981 hasta ahora esa cifra eso es lo que recaudaron las AFP esa cantidad de dinero 200 mil millones de dólares que es equivalente al total del fondo actual eso lo recaudaron el fisco les aportó adicionalmente 50 mil millones de dólares en la última cifra 53 mil millones de dólares eso les aportó el fisco o sea en total la recaudación del sistema de AFP es decir el dinero que se llevaron las AFP suma 250 mil millones de dólares más que eso ahora ¿cuánto pagó el sistema en pensión? pagó 80 mil millones de dólares en la última cifra 83 mil algo así la pueden revisar ustedes ahí en el IMA6 los invitamos a que lo hagan 83 mil millones de dólares o sea recaudaron 250 y pagaron 80 ahora de esos 80 en realidad el fisco les puso 50 mil millones y por lo tanto lo que pagaron las AFP neto fueron 30 mil millones por eso les decía que el aporte neto del sistema de AFP al pago de pensiones fueron 30 mil millones de dólares 30 mil ahora los retiros por ejemplo el 10% suman ya 50 mil más que esto pero bueno el balance general es ese en otras palabras por favor hagan ustedes la suma yo soy malazo a hacer las sumas mentales me enredo pero tratemos de hacer los trabajadores pagaron 200 mil el fisco puso 50 mil más y el pago de pensiones fueron 80 mil entonces ¿cuál es la diferencia? neta que quedó a favor de la AFP si no me equivoco 170 mil ¿cierto? me parece que esa es la resta que resulta 170 mil millones de dólares o sea si no hubiese habido AFP si no hubiera existido este abuso el fisco tendría hoy un superávit en caja de 170 mil millones de dólares 170 mil millones de dólares habiendo pagado igual que la AFP todas las pensiones entonces imagínense usted o sea ese es el resultado para para Chile de este de este de este sistema ahora el fisco por supuesto que podría haber duplicado las pensiones por ejemplo en lugar de haber pagado 80 haber pagado 160 igual le quedaría un tremendo excedente entonces ese es el resultado del sistema AFP ahora ¿quién ha beneficiado todo eso? ha beneficiado todo eso al empresariado el gran empresariado y sobre todo digámoslo con franqueza cuatro grupos empresariales que son los que manejan el negocio y los seguros que es la forma en que sacan la plata y vamos a detenernos a ver cómo lo hacen pero el negocio completo es ese ahora es decir es evidente que en todo este periodo si no hubiesen existido las AFP si no hubiesen existido las AFP el fisco tendría un gigantesco superávit con el cual podría por cierto haber duplicado las pensiones es decir podría no haberlas rebajado a la mitad que es lo que hicieron quiero detenerme un poquito en este en este aspecto quiero detenerme en el aspecto de que hay digamos que los principales perjudicados con esto han sido los jubilados y quienes son los jubilados los jubilados hay un poco menos de un millón y medio de jubilados si cualquiera de esos jubilados una profesora por ejemplo se compara con una colega que tiene la misma historia laboral y que se quedó en el sistema antiguo y comparan las pensiones que tienen las pensiones del sistema antiguo son el doble en promedio si es mujer y además una empleada pública puede ser un tercio pero en promedio es la mitad entonces resulta que los jubilados se les bajaron las pensiones a la mitad ahora quienes son los jubilados hay un millón y medio prácticamente de jubilados que están vivos hoy día pero hay otro millón y medio de jubilados que falleció o sea en otras palabras son tres millones de personas fundamentalmente mujeres dos tercios de las personas adultos mayores son mujeres y a dos tercios o sea digo perdón a tres millones de personas la mitad está viva la otra mitad están jubilada les quitaron la mitad de su pensión y quienes se la quitaron se la quitaron cuatro grupos empresariales esa es la verdad ese es el resultado de este negocio y por eso la gente está indignada porque ha sido un abuso gigantesco y como se la quitaron muy simple si cada mes recaudan doce mil millones por ejemplo el último mes el último perdón no cada mes sino que cada año recaudan doce mil millones de dólares por ejemplo los últimos doce meses doce mil cuatrocientos millones de dólares doce mil de eso aportan cuatro al pago de pensiones y se llevan ocho el fisco pone otros dos y pagan el total de pensiones que son seis millones seis mil millones de dólares o sea recaudan doce y pagan seis mil millones en pensiones de las cuales el fisco pagado o sea las FP1 ponen solo cuatro ahora estas otros digamos ocho mil millones de dólares que se llevan de las cuales dos mil se los pone repone el fisco digamos y el resto se lo se lo estos ocho mil digamos deberían haber hecho que a quienes estaban destinados a los pensionados o sea todo el famoso ahorro en el negocio que hicieron todos estos caballeros durante todos estos años a quien le quitaron el dinero de la boca por decirlo así el pan de la boca a las viejitas pues a las jubiladas entonces imagínese usted ciento setenta mil millones de dólares total durante todo este periodo de las cuales ochenta mil corresponden a digamos lo que le quitaron derechamente a la jubilada entonces al bajarle las pensiones a la mitad eso es lo que estoy diciendo ahora a quienes son ellos son tres millones de jubilados un millón y medio está vio el otro millón y medio falleció entonces ha sido un abuso enorme esta esta situación ahora yo quiero cerrar este capítulo de las cifras eh mencionando eh y argumentando en contra de algo que también está en las declaraciones de varios candidatos presidenciales yo le he escuchado a un candidato presidencial afirmar en un hecho de vista en Mercurio lo leí hace poquito eh que el sistema de pensiones eh que él llama de reparto porque así le pusieron lo motejaron de a los a los seguros sociales así se llaman estos sistemas públicos ¿no? ciertos de pensiones que cobran cotización y con eso pagan pensiones o sea los trabajadores activos le pagan a sus padres y a sus abuelas bueno esos sistemas se llaman sistemas de seguro social así se llama bueno acá lo motejaron de sistemas de reparto es una manera de dar la idea ¿no es cierto? de que le están sacando plata y le están repartiendo ellos no se sabe bien en qué así los motejan de reparto es un mote que no es la no es como se llaman estos sistemas nunca se han llamado así ahora bueno entonces pero este candidato usa esa palabra entonces dice bueno sistema de reparto sistema de reparto el sistema de reparto es y esto lo dicen todos lo dicen los economistas lo dicen los candidatos lo dicen los en fin es insostenible es insostenible entonces queremos detenernos un poquito para ver qué significa esa afirmación la verdad que esa afirmación es de partida está basada en una concepción irracional es por lo tanto una idea irracional por lo tanto una idea por decirlo de alguna manera tonta es decir quiero repetirlo el decir que el sistema de seguro social que usa impuestos corrientes llamémoslo así para financiar pensiones corrientes que así se pagan las pensiones en todo el mundo incluido Chile ya lo vimos en Chile el estado paga directamente financia tres cuartos del gasto nacional en pensiones y el otro cuarto lo financian las AFP con las cotizaciones que cobran ese mismo mes un tercio de eso entonces un tercio de las cotizaciones me refiero lo usan para abortar el cuarto que ellos ponen del gasto nacional en pensiones o sea todo el gasto nacional en pensiones en Chile se paga con impuestos corrientes todos los países del mundo incluido Chile pagan así sus pensiones no hay ningún país del mundo que lo pague con ahorro ningún país del mundo ni siquiera Chile si en Chile nunca se ha sacado un peso del fondo de pensiones para pagar pensiones jamás y por lo tanto estos señores incluidos candidatos a la presidencia repito candidatas a la presidencia repito también digamos partidos políticos en sus programas para que si los economistas ya es insostenible insostenible es decir es insostenible el que los trabajadores activos financian a sus padres y abuelos eso es lo que están diciendo es insostenible ahora la pregunta que yo quiero hacer esta idea tan curiosa ¿cierto? porque si ningún país del mundo paga de otra manera sus sistemas de pensiones incluido Chile que jamás ha sacado un peso del fondo de pensiones para pagar una pensión entonces ¿cómo se atreven a hacer una afirmación tan liviana? aquí hay países ¿cierto? que algunos tienen como Chile un país muy joven 10% de la población son adultos mayores pero hay otros países que tienen poblaciones de adultos mayores que son de 20% Japón tiene por lo menos un 20% Alemania tiene por lo menos un 20% y sin embargo las poblaciones activas de los japoneses y las poblaciones activas de los alemanes pueden sostener muy adecuadamente a sus mayores ¿pero por qué decimos que es una afirmación irracional tonta es por lo siguiente porque pregúntense ustedes por favor estimadas digamos personas que nos están viendo ¿quién más puede sostener a los mayores que no sean los activos? los mayores digamos yo soy mayor yo necesito comernos ¿cierto? bueno y las cosas que como ¿quién las produce? ¿las producen los los gerentes de las AFP? ¿quién me arregla la dentadura por ejemplo? ¿quién me no sé me me proporciona la energía eléctrica? ¿o quién proporciona este servicio que tenemos ahora que usamos para transmitir y comunicarnos entre nosotros? detrás de esto hay un sistema un autómata mundial ¿no es cierto? que está ahí operando ¿quién lo hace funcionar? ¿los dueños son las que cuidan a los adultos mayores que les proporcionan todo lo que necesitan los alimentos el abrigo la energía etcétera ¿quiénes son? los activos ¿y puede alguien más hacerlo? ¿quién más podría hacerlo? porque el pan no se puede guardar durante 30 años ¿no es cierto? después sacarlo de la boda y comérselo hay cosas que duran por ejemplo que si yo vivo en una casa que tiene más de 50 años digamos yo no voy a necesitar una casa nueva me basta con esta que tengo pero necesito comer necesito alimentarme necesito tener energía todas esas cosas necesito hacer ¿y quién me las va a proporcionar? los trabajadores activos entonces ¿qué significa la afirmación de que un sistema de basado en el pago de pensiones con impuestos corrientes es decir con una parte de los ingresos de los trabajadores activos ¿no es cierto? o sea que lo paguen directamente como la cotización previsional o sea que lo paguen a través de las compras que hacen y los impuestos que pagan en el IVA por ejemplo y que eso sostiene a sus mayores ¿qué significa afirmar que eso es insostenible? significa decir que los trabajadores activos no van a poder mantener a los trabajadores vacíos y si no los mantienen ¿qué pasa con los trabajadores vacíos? ¿qué pasa con los jubilados? si nadie los mantiene se mueren o viven muy mal es decir si hay digamos si nos supongamos si crecen los trabajadores activos se multiplica los pasivos perdón si se duplica por ejemplo que lo que pasa en Alemania ¿no es cierto? en Alemania existe el doble de trabajadores pasivos que los que existen en Chile 20% aquí 10 bueno hay muchos más ¿qué significa eso? significa que los trabajadores activos de Alemania tienen que destinar el doble de pan de servicio y de cosas que necesitan esa población de adultos mayores que es un 20% que si fuera un 10% ¿no es cierto? si fuera un 10% tendría que destinar la mitad pero si son el 20% tiene que destinar el doble y si no le destinan el doble de la jornada de lo que produce en una jornada de trabajo o si ustedes quieren una parte de la jornada de trabajo si no le destinan el doble de esa parte de la jornada para alimentarlo para cuidarlo resulta que van a estar mal cuidados mal cuidados entonces por lo tanto digamos lo que estamos hablando es de una situación en la cual lo estarían dejando morir saliables entonces afirmar que es insostenible un sistema basado en el pago de pensiones con impuestos corrientes es equivalente a decir eso es solo una estructura monetaria de que el hecho ineludible de que solo los trabajadores activos pueden mantener los pasivos y por lo tanto si le está diciendo mire usted no va a poder mantener los pasivos por ejemplo la presidenta de la AFP declaró si alguien piensa que puede recibir una pensión la probabilidad que la recibe es cero lo dijo ella así que prepárense a trabajar cien años como Nicarol Parra lo dijo ella la presidenta de la AFP bueno yo estoy seguro que esa señora yo entiendo que jubilada hace bastante tiempo por un sistema de reparto y saca bastante buena remuneración de su pensión probablemente le pagan más como presidente de la AFP pero bueno el asunto concreto es que no se podía afirmar eso porque eso sería una afirmación de una crueldad brutal que significaría es lo mismo que decir mire usted mañana no va a poder mantener a sus mayores ahora cuál es la realidad de todo esto la realidad de todo esto es que en realidad digamos en los países desarrollados donde hay el doble repito de adultos mayores de los que hay acá digamos se sostienen con trabajando menos ¿y por qué? porque si bien la proporción de viejos digamos sobre los activos allá es mayor que la que es acá es el doble por otra parte la proporción de niños al mismo tiempo se ha reducido mucho entonces la proporción de pasivos totales es más o menos la misma ahora porque así ocurre pero ese no es el factor más importante el factor más importante es que la productividad del trabajo con el desarrollo y el desarrollo es lo mismo que hace bajar la natalidad y que aumenta el número aumenta la esperanza de vida es decir produce todo este cambio demográfico es la modernización de los países la que produce esto bueno resulta que esa misma modernización aumenta la productividad del trabajo de una manera tal que en definitiva se digamos pueden mantener a los viejos y a los niños y ellos mismos trabajando menos esa es la realidad que es el envejecimiento eso es lo que pasa con el envejecimiento lo que llaman envejecimiento en realidad es un logro de la humanidad que vivamos más es el principal logro de toda esta modernización del mundo bueno y eso se puede se puede mantener una población por supuesto que se puede trabajando menos esa es la realidad entonces ¿quiénes han esgrimido todo este argumento de la pirámide poblacional? fíjese que otro otro argumento el superintendente de pensiones que debería saber de estas cosas declaró hace una semana declaró lo siguiente el cubo que han estado ejerciendo respecto a todo a este tema dijo mire hijo aquí hay cinco activos y un pasivo actualmente pero dentro de poco dijo va a haber dos activos y un pasivo y por lo tanto estos dos van a tener que destinar el 50% de su sueldo para mantener al pasivo eso es lo que dijo al viejo eso es lo que declaró mire aquí hubo un censo hace poco ustedes recuerdan que fue el único censo de la historia de Chile que fue mal hecho bueno había un director del INE que ni me acuerdo como se llamaba este señor mejor ni recordarle el nombre pero fue el que no fue capaz de hacer un censo histórico el único que no ha sido capaz en toda la historia de Chile de no hacer un censo hasta en la colonia hacían censo él no pudo hacer un censo bueno este mismo señor Garra partió porque nosotros vimos lo que hizo tenemos el antecedente de lo que hizo tenemos tenemos el cuadro Garra partió la proyección cuidadosa de población que hace regularmente se lave que es el en la institución de Naciones Unidas que es una gran institución para los asuntos de población se llama Centro Latinoamericano de Demografía el que atiende a Chile bueno este señor tomó la proyección de Celade y le le encajó una tabla adicional en la cual él determinó que los inmigrantes iban a ser cero porque naturalmente la proyección de Naciones Unidas estaba muy bien hecha y habían calculado exactamente cuántos inmigrantes iban a llegar de acuerdo a la experiencia de otros países que habían hecho el mismo recorrido la misma digamos tipo de desarrollo etcétera 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 ahora y recalculó con inmigración cero y le dio para final del siglo XXI una proporción como la que usó el superintendente de pensiones de dos a uno en esa proyección chamullera de este señor que no fue capaz de hacer un censo a fines del siglo se llega a una proporción de dos a uno bueno y qué pasaría con una proporción de dos a uno bueno bastaría con que destinaran una cuarta parte de su salario esos dos para darle al adulto mayor el equivalente a la mitad del salario de uno de los dos porque una cuarta parte de esto más una cuarta parte del salario del otro da la mitad de un salario ¿cierto? o sea podría ganar la mitad del salario de lo que ganan ellos ¿y cuál es? eso se llama tasa de reemplazo o sea con una tasa de cotización de veinticinco por ciento con una proporción de dos a uno se obtiene una tasa de reemplazo es decir una proporción entre la pensión y los salarios de cincuenta por ciento pues ¿y cuál es la proporción entre hoy día en el sistema de AFP con una proporción de cinco a uno pues ¿cuál es la proporción que hay entre las pensiones y los salarios? calculenla ustedes la pensión son doscientos cincuenta mil pesos la pensión que tienen las AFP de ciento sesenta mil pesos eso es lo que aportan ellos veinte por ciento de la menos de veinte por ciento es dieciocho por ciento de los ochocientos noventa mil pesos que es el sueldo promedio eso es la proporción que es el día ahora con esta proyección terrorífica que es Grimmel superintendente de pensiones repito bastaría con un veinticinco por ciento de cotización para que se le entregara una pensión de cincuenta por ciento de el eh del salario o sea ¿por qué me he detenido en estos puntos? porque las cifras ustedes las pueden ver las hemos repetido todo el tiempo hay una última que les voy a aburrir diciéndose pero digamos lo que he tratado de hacer es de digamos polemizar eh por contra los fundamentos que hasta el día de hoy todo el mundo repite pues si estas cosas estos candidatos que yo estoy hablando son candidatos de izquierda pues no son candidatos de derecha es decir que todos dicen lo mismo entonces por favor o sea yo creo que es hora de que en las personas que argumentan en torno a esta cosa nos pongamos serios esto no tiene ninguna importancia con lo que va a pasar porque el pueblo ya se tomó el fondo de pensiones por lo tanto ya acabó con el sistema esa es la verdad falta que eso se legalice y para que se legalice lo que tiene que hacer el parlamento es derogar el decreto lecho en mil quinientos y esto es la última la última cifra y quiero decirles qué pasa con eso si se deroga el decreto ley tres mil quinientos el estado recupera las cotizaciones al recuperar las cotizaciones de paso las cotizaciones son doce mil millones de dólares equivalen al cuatro cuatro coma cinco por ciento de la tributación perdón del producto interno un cuatro coma cinco por ciento otra candidatura presidencial se pone como objetivo subir en diez por ciento la recaudación tributaria bueno si recupera las cotizaciones ahí tiene cuatro coma cinco por ciento al tiro es decir cuatro coma cinco de sus diez ya lo tiene recuperando las cotizaciones es decir derogando el decreto lecho mil quinientos que entrega las cotizaciones a la AFP para que se las llevan a los empresarios para financiar su negocio en lugar de pagar pensiones entonces hay que derogar el decreto lecho mil quinientos y se recuperan doce mil millones de dólares esos doce mil millones de dólares permiten pagar el doble de pensiones o sea permiten duplicar las pensiones actuales porque las pensiones actuales valen seis mil pero el fisco se ahorra no es cierto los dos mil que de esos seis mil aporta el se ahorra los subsidios porque las va a pagar con las cotizaciones entonces se ahorra dos mil pero se ahorra otros miles de millones de dólares que pone el sistema como digamos subsidio y resulta que durante dos décadas más o menos las compañías de seguro van a tener que seguir pagando alrededor de tres mil millones de dólares que pagan todos los años en las pensiones vitalicias que adeudan y ese tema no lo voy a abordar en esta ocasión porque ya he hablado demasiado entonces termino con esto diciendo que lo que hay que hacer en este momento es derogar el decreto lecho mil quinientos y qué vamos a hacer con el fondo de pensiones hay que devolverlo devolverlo íntegramente si es plata que se les prestó tienen que devolverlo los empresarios los grandes empresarios y tienen que devolverlo a quienes Senda ha hecho una propuesta que a nosotros nos parece justa que se la devuelva íntegramente digamos el fondo a todos los que aportaron a conformarlo y quienes son básicamente dos los cotizantes activo y jubilado y el fisco el fisco es muy simple cuánto puso el fisco cincuenta mil millones de dólares y cuánto le debe el fisco al fondo de pensiones hoy día es decir cuánta plata le ha pedido el fondo de pensiones el fisco cincuenta mil millones de dólares o sea lo que tiene que hacer el fondo es devolverle los pagarés al fisco en lugar de cobrárselo y por lo tanto el fisco anula la mayor parte de su deuda con eso es lo que hicieron los países que terminaron con los sistemas de capitalización en Europa lo que hizo Polonia lo que hizo Hungría lo que hizo Rusia lo que hicieron todos los países lo primero que hicieron fue eso por lo tanto el fisco queda saldado con lo que puso ahora y los cotizantes no solo son los cotizantes actuales sino que son los cotizantes actuales y los cotizantes que ya fallecieron los cotizantes de ese millón esos de millón y medio de jubilados que fallecieron también fueron cotizantes y también aportaron a esto después el otro millón y medio que son los jubilados actuales también aportaron a esto entonces ¿qué es lo que propone Senda? que a ellos se les dé un bono de reparación por el daño efectuado y se les dé un tremendo bono de reparación a cada jubilado ¿no es cierto? con cargo a quien? al fondo de pensión y bueno y usted me dice bueno y los activos están registrados a nombre de los activos es de propiedad de los activos por supuesto nadie se los va a tocar si alguien quiere llevárselo para la casa que se los lleve pero a nosotros nos parece mucho más justo el siguiente negocio para los activos a nombre de quienes están registrados el fondo decirle mire a usted le entregamos ahora todo lo que usted ha puesto todas las cotizaciones que usted ha puesto que la AFP la llevan al dedillo anotada porque le registran ahí digamos en el fondo cada una cosa que le cobre bueno se lo devolvemos todo a usted lo que usted ha puesto se lo devolvemos todo ahora se lo devolvemos todo pero con alguna ganancia es decir ¿por qué se lo devolvemos así? con ganancia una ganancia interesante se le devolvemos más de lo que puso y se lo devolvemos ahora ching ching ahora pero además a usted si usted entra al nuevo sistema de pensiones el resto que queda registrado en su cuenta usted lo aporta ¿para qué? para que se le dé un bono a los jubilados y se le devuelve al fisco lo que puso ahora eso a nosotros nos parece una cosa muy justa y la ventaja es que el fisco le dice a esos mismos activos que ponen digámoslo así la mitad del fondo la dejan para estos efectos para pagar estas reparaciones se le dice mire en agradecimiento por lo que usted ha puesto se le reconoce a usted el total de lo que ha puesto el total de lo que ha puesto se le reconoce de manera tal de entregarle una pensión vitalicia que en promedio va a ser el doble de las actuales entonces a mí me parece un negocio injusto ahora eso tendremos que resolverlo democráticamente pero lo que hay que hacer ahora es derogar el decreto de la ley de 1500 recuperar las cotizaciones duplicar las pensiones y después devolver el fondo de la manera que corresponde muchas gracias y excúsenme si me he demorado siempre nuestra presidenta le pedimos nosotros que nos corte a mí en realidad roxana tú Gonzalo tú tú diriges ahora bueno ok bueno si alguien quiere hacer alguna consulta dejamos abierto el espacio para consultas o opiniones si hay opiniones que sean más breves y si hay alguna consulta que la puedan hacer sí de la Confederación de Trabajadores sí buenas tardes en primer lugar agradecer la la exposición bastante clara y y bastante también agarrante lo que ha pasado todas estas décadas yo ahí tengo algunas un par de consultas cuando hablaba de el sueldo promedio de los 800 y fracción 800 mil y fracción ese es el promedio pero tendrá por casualidad datos de la mediana como para ver más o menos el el tema de la de la de la de la diferencia y de la inequidad que existe y lo otro en los 250 mil que usted dice que finalmente se pagan con promedio de pensión incluyendo los de Estado ahí está incorporado esto que hizo Bachelet de incorporar el el bono por hijo nacido sí para las mujeres sí sí y lo último qué pasa con esos fondos de los jubilados que que fallecieron y que no fueron heredables que quedaron ahí y si acaso hay algún monto de eso eso muchas gracias no gracias a usted por la eh gentileza de 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 escucharnos escúsenos lo lateamos mucho eh el mire la primera pregunta usted tiene toda la razón o sea el promedio de remuneración es imponible esto es el bruto el bruto el promedio de remuneración es imponible en el último mes el promedio de los últimos 12 meses fue 890 mil pesos eso es lo que está registrado eso es lo que en realidad estos 6 millones de empleos pagaron ahora dentro de eso digamos la distribución más o menos es la siguiente el más de o sea la mitad de los trabajadores gana eh menos de 400 y tanto la mediana lo que dice usted ¿no es cierto? no me acuerdo exactamente en este minuto la cifra pero es por ahí o sea la mitad gana menos de 400 mil pesos la mitad del número de los trabajadores y hay un porcentaje que es digamos no alcanza el 20% pero es un porcentaje significativo que gana el sueldo mínimo que son menos de 300 ¿no es cierto? en este momento entonces esa es la distribución para ese lado y por el otro lado hay un porcentaje que gana digamos eh 2 millones 300 que es el tope imponible o más pero que un porcentaje relativamente pequeño pero no tan pequeño porque por ejemplo eh usted conoce bien las remuneraciones en la minería ¿no es cierto? y eh en la minería eh hay muchos trabajadores después los profesionales por ejemplo ganan en general del orden de 2 millones de 1 millones 300 no es no es infrecuente encontrar remuneraciones de ese nivel digamos en la en la economía o sea hay un porcentaje significativo que gana eh ese más o menos en ese tramo o sea esa es más o menos la distribución pero son todos trabajadores si aquí digamos una persona que gana un un trabajador por ejemplo gana 2 millones 300 pongámosle que sea el tope imponible es un trabajador es un trabajador si son todos trabajadores si los únicos que no cotizan son los los que ganan eh los sueldos superiores a 2 millones 300 y esos quiénes son los que ganan como el 0,1% de la población pues pues es el el realmente es muy poca la población la gente que gana más de 2 millones 300 esto se lo dijo porque en los deciles por ejemplo desde luego están en el 10% de más de más ingresos pero no solo en el 10 sino que en el 5 y en el 1% los sueldos superiores a eso bueno y resulta que ellos no cotizan por el no cotizan si los únicos que cotizan son los trabajadores entonces esto es por ejemplo la devolución del 10% la devolución del 10% andan diciendo por ahí que es inequitativo porque esto es grueso le llega a la gente que gana un millón y medio de pesos dos millones y medio de pesos como si eso fueran los ricos los gris miren los ricos en este país ganan 60 millones de pesos al mes 60 millones de pesos al mes esos son los ricos de verdad esos son los que escriben estas cosas eso ganan ellos no ganan dos millones y medio ya me gustaría ver algunos de ellos que están lo que está diciendo tanto los periodistas que están anotando las cosas como los los otros cuánto ganan estos periodistas que entrevistan en la tele cuánto ganan ¿no es cierto? ganan 2 millones y 300 no no ganan 2 millones y 300 ganan bastante más que eso ¿no es cierto? y pero cuánto ganan los empresarios 60 millones entonces esos son la gente de ingresos altos de verdad los que pagan los 11 millones que cotizan 2 millones los 11 millones son todos trabajadores y trabajadoras entonces ¿hasta cuándo? no por lo que dice usted ¿me entiende? sino por lo que andan diciendo que esto favorece a los ricos no estos son todos trabajadores es por eso que la medida redistributiva más importante que ha habido en la historia es la evolución del 10% porque resulta que fíjese estos 50 mil millones de dólares que se le han rajuñado de vuelta que se ha forzado a los súper ricos que lo tenía que lo devolvieran ¿no es cierto? bueno esos 50 mil millones de dólares equivalen al 55% de la masa de salarios imponibles de los últimos 12 meses si usted multiplica estos 890 mil pesos ¿no es cierto? que es el sueldo promedio por los 6 millones de trabajadores y lo multiplica por 12 y le saca cuántos en dólares es una masa ¿no es cierto? ya ni me acuerdo son 90 mil millones de dólares creo en los 12 meses ¿no es cierto? bueno y los 50 mil representan el 55% ¿y quiénes recibieron los 50 mil millones de dólares? los recibieron los trabajadores pues los que ganan menos de 2 millones 300 ellos fueron los que recibieron estos 50 mil millones de dólares y que equivale a que si le hubiera subido el sueldo a todos los chilenos un 55% fíjese usted que la masa esta que es estos 90 mil millones de dólares equivalen a un 32% del producto interno bruto o sea la masa de los trabajadores recibe en el salario imponible un tercio de los T del PIB del producto interno bruto un tercio bueno resulta que en los países desarrollados recibe dos tercios en Chile antes del golpe recibía más del 50% todo el resto del tiempo se redujo a un tercio sin embargo en los últimos 12 veces gracias a los retiros del 10% súbele usted estos retiros equivalen a un 18% del PIB y por lo tanto sube 18 a 32 ¿cuánto le da? 50 o sea la participación de los trabajadores en el PIB este año creció a un 50% primera vez desde 1973 eso es el impacto que tiene esto es muy grande ahora usted tiene toda razón hay una distribución ¿no es cierto? al interior de los salarios que es digamos hay una proporción una mayoría digamoslo así gana mucho menos de 890 mil pesos esto es el promedio pero si usted los toma todos en conjunto son todos trabajadores son todos trabajadores piense cuál es la diferencia entre digamos una persona que gana 300 el peso y la que gana qué sé yo 2 millones 300 en menos de 10 veces y no estamos hablando en el otro caso con los verdaderamente ricos estamos hablando de diferencias de cientos de veces entonces en realidad la pelea no es entre los que ganan 2 millones 300 y los que ganan el mínimo sino que la pelea o los problemas de por qué hay gente pobre no es por los que ganan 2 millones 300 ellos ganan un salario que es un salario que para en términos internacionales que lo miden dólares es bastante bajo entonces ojalá subieran todos estos sueldos tienen que subir todo si hay negociación raban por ejemplo van a subir todos los sueldos y van a subir también los de los 2 millones 300 y en fin eso es un poco la cosa respecto al sueldos pero usted me hizo dos preguntas más que son muy interesantes porque yo cuando tengo la cabeza medio viejona ya le voy a rogar que me lo repita las otras dos para contestárselas si la otra era el cuanto más o menos involucra el Estado los bonos por hijo nacido vivo que se puso para las mujeres y el otro el fondo sin heredar de las personas que han fallecido perdón la última los fondos de las personas que han fallecido y que ah que pasan claro mire los bonos de el bono por hijo es un dinero que también se le aporta lo aporta el fisco a las AFP pero el monto es tan reducido comparado con lo que es la APS y lo que es los bonos de reconocimiento que le confieso que nosotros en el cálculo no lo hemos todavía incluido si lo incluimos va a bajar más todavía el aporte que hacen las AFP en esa diferencia pero efectivamente si está incluido porque es una cosa que se le que el aporte el fisco va al fondo y termina siendo parte del subsidio fiscal al pago mención eso es la realidad y en cuanto afecta exactamente en el cálculo lo que significa el bono en proporción al fondo completo le sube un poquito la mención a la mujer que tiene el bono por hijo pero el fisco no era plata para ese poquito que le sube ahora en el caso del dinero de los jubilados y de aquí hay una cosa hay una cifra que dio el colega mío un querido amigo también Patricio Basso que es él ha estado denunciando con mucha fuerza el negocio que hacen las compañías de seguro en realidad con la forma en que se calculan los retiros programados porque las compañías de seguro el retiro programado para ellos es una competencia entonces el viejo lo que quiere es tener una pensión que le dura hasta que fallezca porque imagínense si no se queda corto se le cae el fondo entonces todo el mundo quiere una pensión vitalicia obviamente pero la única opción para tener pensión vitalicia es contratarla con una compañía de seguro para lo cual la única manera de hacerlo es pasarle el fondo completo y ellos ofrecen un monto bajito porque se ponen al resguardo de todas las cosas pero como está la otra posibilidad que el retiro programado digamos es una competencia para esto y por lo tanto a las compañías de seguro presionan constantemente para que el monto del retiro programado baje y como lo hacen bajar le aumentan la esperanza de vida para hacer el cálculo y le bajan la tasa de interés que se yo que consideran pero resulta que lo hacen tanto que según calcula Patricio Basso yo no sé si yo no entendí mal la cifra pero según dice solamente se ocupa cuando fallecen las personas que tienen el retiro programado el 27% del fondo que tenían o sea tanto lo achican que todos los viejos dejan en herencia por decirlo así la mayor parte de su fondo eso es lo que afirmó Patricio Basso digamos bueno puede que yo le haya entendido mal la afirmación la voy a estudiar bien para no no percibirsearlo pero lo que sí es un hecho es que él demostró que están chavallando esto para que el fondo quede un fondo remanente pero ese fondo remanente es heredable o sea ese fondo remanente pasa digamos es heredable yo sé que hay algunos fondos que no están asignados o algunas cosas que no sean que quedan debiendo pero en general digamos se supone que debería ser heredable o sea digamos no es que cuál es el problema con el millón y medio de fallecidos el problema con el millón y medio de fallecidos es que esos viejitos mire perdónenme yo voy a hacer una digresión con esto ¿quiénes son esos viejos que les bajaron la pensión a la mitad y ya murieron ¿quiénes son esos viejos esos viejos son los que eran campesinos que se tomaron los fondos y gracias a ellos se hizo la reforma agraria eran los obreros ¿no es cierto? que salieran a la calle a pelear para digamos evitar que hubiera ahorros forzos en el año 89 un gobierno que inventó los chiribonos por allá salieron todos los viejos a la calle porque siempre han rechazado a los trabajadores el ahorro forzoso siempre han rechazado bueno eran estos mismos viejos eran los viejos que eligieron al presidente Frey eran los viejos Frey Montalva me refiero que hizo la reforma agraria eran los viejos que eligieron al presidente Allende son los viejos que cuando se hizo la reforma agraria la contra reforma agraria vino a la revancha y los sacaron a patar los avaliaron los mataron los porotearon son los viejos que hicieron las protestas los viejos que hicieron las protestas los jóvenes que hicieron las protestas hoy día están viejos son la generación 80 su generación esa es una generación la más peleadora que hay aquí pero 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 los más viejos ¿no es cierto? los que eran jóvenes para el el tiempo de la unidad popular bueno eso 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 muchos de esos fallecieron entonces en resumen es una generación extraordinaria de trabajadores porque es la generación de trabajadores que transformó Chile y a esos viejos les bajaron la pensión a todos les bajaron el sueldo además cuando estaban vivos y después les bajaron la pensión a la mitad entonces es un abuso muy grande es una revancha muy grande y por eso es muy importante que cuando se devuelva el fondo de pensiones el fondo de pensiones lo transformemos en un fondo de reparación y reparación ¿con quién? con esos viejos pues a esos viejos hay que darle a sus descendientes si murió el viejo se le da a su heredero se le da a su hija que seguramente está viva se le da a los hijos de ella no sé se le da aquí un bono ¿por qué? por su padre que su padre que peleó que cambió el país que hizo todas las cosas bueno ahí tiene un bono eso es lo que hay que hacer con el fondo usarlo para eso para reparar el daño que hicieron tienen que devolver el entero todo porque son plata que se les petó tienen que devolver el entero eso le va a servir a la economía le va a servir al país ¿no es cierto? todas las cosas que dicen son mentiras esto que se va a caer la economía que se va a caer el país no, no se va a caer al contrario se va a resguardar de los fondos que están saliendo hoy día a Estados Unidos eso al traer esto de vuelta vamos a recuperar eso ¿y a quién hay que entregarse? a los trabajadores pero no solo a los trabajadores en nombre de quienes está registrado usted por ejemplo usted tiene un fondo entonces el negocio que le tiene que ofrecer el Estado no ha hecho entender a usted y decirle mire a usted le vamos a volver chin chin toda la plata que usted puso todas las cotizaciones que usted ha hecho enteritas con con el trece por ciento el trece por ciento no solo el diez sino que el trece enterito y además con ganancias pero como resulta que hay más ganancias en el fondo entonces esas otras ganancias le dicen a usted parte se las damos a usted pero la otra parte compartámosla con quién con su padre que está jubilado con su madre que está jubilada se la damos a ella mejor se la damos a ella y se la damos también a los descendientes de ese millón y medio que se murió a mí me parece justo me parece un buen trato y yo le aseguro que la mayoría de los viejos va a decir encantado y además le decimos usted va a tener una pensión garantizada de hoy garantizada de que el sueldo promedio que haya en el país de los trabajadores activos cuando usted jubile la pensión promedio va a ser el cincuenta por ciento de eso y que eso es el doble de lo que son las pensiones actuales pues actualmente la pensión completa tiene la tasa de reemplazo que se llama un veinte y cinco por ciento y eso se sube a un cincuenta por ciento y eso se le garantiza una pensión definida que se va a calcular en base a los sueldos de ese momento ¿me entiendes? también se le va a tomar en cuenta todo lo que usted cotizó que se yo entonces yo creo que es una cosa justa porque esos viejos hay que repararlo hay que repararlo eso es lo que nosotros pensamos porque el abuso fue muy grande muy grande y lo principal es cortar el abuso y para cortar el abuso hay que derogar el tres mil quinientos es ahora tres mil quinientos ahora derogarlo si va aquí van a seguir payaseando si ya el pueblo se tomó el fondo entonces esta porquería del ahorro forzoso ya se fue a las bailas entonces porque el pueblo se lo tomó ya listo y y chau entonces que es lo que hay que hacer es hacer un reconstruir el sistema de seguro social y para eso que es lo que hay que hacer aprobar la ley que está en el parlamento si hay una ley que está en el senado que propone derogar el decreto tres mil quinientos y reconstruir el sistema de seguro social eso es lo que propone y el fondo ahí se verá lo que se hace ¿no es cierto? y bueno ¿y qué es lo que se puede hacer con el fondo? yo creo que hay que volver a la historia Total nunca ha pagado una pensión así que tampoco esto va a faltar las pensiones las pensiones se pagan con las nuevas cotizaciones y eso eso es lo que digamos nos parece a nosotros ¿alguna otra consulta? ¿algún comentario? Bueno si no hay más consulta ni comentario queremos a nombre de la Fundación Senda agradecer a todos y todas su participación hoy día en esta presentación que hizo el vicepresidente de la Fundación Manuel Riesco y dejarlos invitados a las próximas actividades que tendremos en el futuro muchas gracias a todas y todas por estar hoy día acá con nosotros chao chao muchas gracias yo también